El proyecto Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente para la Producción Resiliente de Alimento, APSIPRA, como parte de las acciones del programa Euroclima Plus, cumplió su objetivo. Aproximadamente 900 productores y productoras de las cadenas de miel, café, grano básico y ganadería, la mayor parte de ellos, Comunidad Lenca del Corredor Seco de Honduras, redujeron su vulnerabilidad ante el cambio climático y mejoraron sus capacidades e infraestructuras productivas para la producción resiliente de alimentos. Las capacitaciones han ayudado bastante, bastante, tanto el conocimiento que ellos nos están dando como el conocimiento que nosotros adquirimos. Nos vamos poniendo en práctica y vamos mejorando cada vez más. Estamos produciendo el café con mejores técnicas. Este proyecto altamente evaluado y competitivo en América Latina a través de Euroclima y fue un referente en la construcción, en el desarrollo y seguro que en la presentación y en el compartir de los resultados al nivel que se ha estado dando en la última convención. Estamos mejorando nuestra seguridad alimentaria con Alciprat. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!